A esta hora, los personajes que hacen cultura en Voces Culturales. Y el municipio de Chiquinquirá se prepara para el encuentro nocturnal de maestros del Tiple Requinto este próximo 7 de octubre, a partir de las 7 de la noche, este evento que se llevará a cabo en el Auditorio Juan Pablo II del Centro Comercial Santa María. Pero acá nos acompaña una suborganizadora para que nos comente más a fondo, más detalles de este importante encuentro que es apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación. Se trata de Samira Castillo, gestora cultural del municipio de Chiquinquirá, de gran trayectoria y bienvenida a Voces Culturales y grato tenerla acá en este espacio. Gracias Juan Pablo, es un agrado estar en su programa y poderles compartir a toda la ciudadanía chiquinquireña y del occidente de Boyacá y donde es este programa para contarles que vamos a realizar el encuentro nocturnal de maestros del Tiple Requinto. Bueno, sabemos que Chiquinquirá siempre se ha caracterizado por ser cuna también de cuerdas, de tiples, de requintos, de guitarras. Ahora nos cuéntanos un poquito a los oyentes, Samira, de cómo nace esta idea de visibilizar y resaltar esto tan bonito como es el Tiple. A ver Juan Pablo, realmente esto ya lleva un tiempo. Sí. Primero inició el profesor Jaironel Moya Rodríguez, él tenía su encuentro del Tiple, luego estuvo acompañado de Servilio Peña y fueron como unos nueve encuentros que hicieron. Luego quedó quieto todo. Entonces la Fundación Cultural Terebinto dijimos hay que volver a retomar, a empoderarnos de este majestuoso instrumento ya que es la cuna de aquí de nosotros los chiquinquireños, nos representa. Tenemos nuestro luthieres acá, el señor Rafael Alberto Norato Rodríguez, quien lleva ya más de 93 años, digamos, fabricando estos instrumentos como es el tiple, el requinto, la bandola y la guitarra. Y de igual manera ya el último en generación que es Don Milton Vicente Norato Cañón es la última generación que en este momento está realizando, los está fabricando. Ya no tenemos más luthieres, pero de todas maneras, ¿cuál es la idea? La idea es volver a abrir academia, volver a que los niños se interesen en sus espacios libres a que tengan un instrumento, les guste la música que es tan hermosa y tan, digamos, llena muchos espacios en nuestras vidas. Bueno, muy bien, eso es bello que se resalte y que se vuelva a retomar esos bonitos espacios y que lo que Sumer se mencionaba, el tema de las luthieres están a desaparecer y estas iniciativas lo que hacen es fortalecerlos, ¿no? Sí, señor, esa es la intención de que no se nos acabe, que por lo menos haya interés, haya interés en este proyecto. Nosotros, yo quiero comentarte que la Fundación hizo este proyecto, lo envió al Ministerio de Cultura y fuimos favorecidos. Entonces tenemos el apoyo del Programa Nacional de Concertación de Cultura 2024, el Ministerio de las Culturas y Colombia Potencia de la Vida, ¿no? Sí. Entonces, dentro de ese proyecto había otra iniciativa, otro objetivo, que era hacer talleres con los niños para que conocieran qué es el ensamblaje de los instrumentos. Ya se hizo, por lo que estamos ya tan cerca del evento, hace más o menos unos 15 días, se hizo los talleres y se trajeron niños de San Miguel de Sema, de la Academia de Cuerdas de San Miguel. Estos niños quedaron fascinados. Nunca habían visto cómo de verdad se fabrica y Don Milton se tomó todo el tiempo del mundo y la paciencia para explicar paso a paso todo tal cual él los elabora. Fue algo hermosísimo. Entonces yo considero que tenemos que continuar con esta línea, que no se nos vaya a perder y a ver si podemos organizar la parte académica, que continuemos nosotros con a ver si se logra. Y ahora estamos haciendo algunas gestiones, una academia que la pueda dirigir el especialista Jairo Nelmoya Rodríguez, ya que él en su momento y teniendo su pequeña academia Arpegios, logró tener en el 2015 a un chico que concursó en el Mono Núñez con Bandola y fue número uno, siendo chiquinquireño y que nosotros no lo sabemos, que es Iván, Iván Pobeda. Bueno, qué bien, Iván Pobeda. Sí. Sí, reconocido además, ¿no? Sí, sí, ya, y él siguió la línea, él siguió la línea de sus estudios en la pedagógica, en la parte de pedagogía de la música y ya ha recorrido parte de Europa, ha dado conciertos y continúa como docente en este arte. Qué bello sería que otras personas que han querido aprender estos bellos instrumentos lo sigamos haciendo y que no se pierda, que no se pierda ante todo ese legado patrimonial inmaterial. Bueno, gracias a Mira, cuéntame, ¿de qué va a tratar el evento? ¿Cómo se va a desarrollar? Inicia desde las 7 de la noche, este próximo 7 de octubre. ¿Qué actividades, qué invitados hay? ¿Cuánta duración tiene? ¿Qué se va a ofrecer? A ver, confirmados hay 7 grupos. De Vélez, San Miguel de Sema, Chiquinquirá, Sogamoso, Tunja. Estoy esperando la confirmación de otros grupos y aparte de eso va a haber una chica que es solista de música colombiana, chiquinquireña, que tengo entendido que ella va a participar ahorita en el Encuentro Internacional de la Cultura en Tunja. ¿Sí? Sí. Estefanía Plata. Ella va a estar también. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos una serenata, una noche mágica, donde la música sea todo el sentir. De pronto yo me emociono mucho porque amo esta música. Qué bonito. Y es un sueño que yo tenía de hace más o menos unos 10, 15 años. Bueno, ahí está. Y se me va a lograr, y se me va a lograr, sé que se me va a lograr. Y vamos a tener reconocimiento a los dos luthieres. Se les va a hacer reconocimiento ya que el uno es el inicio y el otro ya es la parte que tenemos final. ¿Cierto? La duración es de tres horas, Pero va a haber intercambios, algunas cosas, algunas sorpresas. Esa es la idea de nosotros, que los que vayan y les encante la música y quieran estar un momento escuchando esta bella serenata, se sientan así como tranquilos, relajados, como es la música y como es nuestra música colombiana. ¿Entrada gratuita para todos los que quieran ir? Para todo el mundo, gestores culturales, allá los esperamos. Bienvenidos a todos nuestros comunicadores de la ciudad, los medios de comunicación hablados y escritos, la ciudadanía en general. Va a estar también invitados especiales, tanto en la parte, digamos, administrativa, militar y eclesiástica. Bueno, muy bien, muy bien. Pues de antemano felicitarla, Samira, por este importante aporte que le hace al municipio de Chiquinquira, al occidente de Boyacá, en rescatar estas traiciones, como lo es el tiple de requinto, con esta bonita actividad que se va a desarrollar este próximo 7 de octubre del año 2023. Auditorio del Centro Comercial Tantamaría, ¿verdad? Sí, señor, donde la música es la expresión más humible de cómo un ser humano puede expresarse y dar a conocer sus emociones. Los esperamos allá, la Fundación Cultural Terevinto, a toda la ciudadanía, muy puntuales, 7 p.m. el 7 de octubre. Bueno, Samira, muchas gracias por haber estado acá en Voces Culturales, haciendo la invitación a todos los chiquinquireños a participar de este bonito evento del Encuentro Nocturnal Maestros del Tiple Requinto Chiquinquirá. Listo, gracias Juan Pablo por haberme permitido en este momento poder dar a conocer nuestro proyecto y agradecer al Ministerio de las Culturas y Colombia Potencia de la Vida. Gracias.